Hola, bueno pues como sabéis soy Beatriz y vamos a dar otro vídeo, ¿vale? Ya sabéis, mezclamos el baile con el Tabata. Espero que os guste. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien. ¿Está bien? Vamos a plancha. Get ready for Tabata 1. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Work. 3, 2, 1. Rest. Cycle 1. Complete. 3, 2, 1. Prepare and work. 3, 2, 1. Rest. Cycle 2. Complete. 3, 2, 1. Work. 3, 2, 1. Work. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Cycle 3. Complete. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Rest. Cycle 4. Complete. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Rest. Cycle 5. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Rest. Cycle 5. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Rest. Cycle 5. 3, 2, 1. Complete. Prepare and work. 3, 2, 1. Rest. 1, 2, 1. 2, 1. Complete. Recover for one minute. Un minuto. En tabla. 2, 1. 2, 2, 1. 2, 1. influenced by the Senior Center for an American Muy bien, sigue el baile. Dile sí, más allá de la arte, si a ver qué pasa es lo mismo que a mí. Son el sé, y yo de la oscura, sí, sí, el camino se oscura. El iluminado, son los míos de una hermosa alegrada. Hoy nos bajamos a casa en la madrugada, y es que no se nos bajamos con su duda. Cuando mi amor me siento lo mismo, como hola, hola. Me acogerme en la espera cualquier hora, hola. Quiero pasar esta noche sola. Y dime amor, yo no me despierto, si te ha tensado y te he. Dime que Ramón no tiene ciencia, dime que Ramón es la pura presidencia, y es que su flecha me atravesó. Porque todo lo cura está de mi corazón, y quién sabe si es abecido y acabaremos el azar. Pasando a la noche en una cama patrimonial. Y así, más allá de la arte, si a ver qué pasa es lo mismo que a mí. Son el sé, y yo de la oscura, sí, el camino se oscura. Se iluminada, con el camino se va a tener más que alejarla. Hoy nos bajamos a casa en la madrugada, y es que no se nos bajamos con su duda. Cuando mi amor me siento lo mismo, como hola, hola. Me acogerme en la espera cualquier hora, hola. No quiero pasar esta noche sola. Y dime amor, yo no me despierto, si te ha tensado y te he. Quiero que papá, ¿qué has hecho de mí? Dame un embrujo a todo lo que sentí. Lunes a martes de golpe a la vida, en vez de si voy a tener que te vi. Vamos a tomarme las playas los tantos, luego juntitos nos damos un baño. Ponte bikini, más de mi papá, no es sí. Me acogerme en la espera cualquier hora, hola. No quiero pasar esta noche sola. Dime amor, yo no me despierto, si te ha tensado y te he. Muy bien. ¡Vamos acá! Get ready for Tabata 2. Abdominale, abuelo. 5, 4, 3, 2, 1. Work. I can't say that you forget all your hands. I can't say the knees in my hands. I can't say the knees in my hands. 6, 3, 2, 1. Rest. 2, 1. 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 11, 11, 11. Azinhando. 3, 2, 1 Rest, 7, 2, 3 3, 2, 1 Rest 3, 2, 1 Rest Cycle 3 complete Prepare And work 3, 2, 1 Rest Cycle 4 complete Prepare And work 3, 2, 1 Rest Prepare And work 3, 2, 1 Rest Cycle 5 complete Prepare And work 3, 2, 1 Rest Cycle 5 complete 3, 2, 1 3, 2, 1 Rest Cycle 6 complete Cycle 6 complete 3, 2, 1 Rest Cycle 6 complete 3, 2, 1 3, 2, 1 Cycle 6 complete 3, 2, 1 Rest 3, 2, 1 Rest 3, 2, 1. Rest. Tabata 2 complete. Recover for one minute. Recover for one minute. Recover for one minute. Por último, terminamos con una bacheta. Hoy me despido con el alma hecha a pedazos. Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. No sé tiempo que sé tanto miedo enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que me llevas, llévate mi vida entera. No sé ni a dónde vas, creer que no te tendrás de partir. Y ahora que me llevas más, recuerda que el amor espera. Yo quiero más más, no vuelvo a olvidar de ti. Como olvidarme de ti. Como hermosura me acompaña tu recato. Que desmayen el sueño reclamar. Que ya no existe en la rata de buenos brazos. Que ya no podría soportar tanto dolor. Yo te llevo de ese tanto miedo. Enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que me llevas, llevas mi vida entera. No sé ni a dónde vas, creer que no te tendrás de partir. Y ahora que me llevas, recuerda que el amor espera. Yo quiero más más, no vuelvo a olvidar de ti. Sé que te está faltando el aire. Y en minutos te llevas. No hay potencia de perder. Me está golpeando el alma ya. Sé que te está faltando el aire. Y ahora que me llevas, llevas mi vida entera. Y en el sueño reclamar. Y en el sueño reclamar. Y ahora que me llevas, llevas mi vida entera. No sé ni a dónde vas. Pero entiendo que te entras. Y ahora que me llevas, y ahora que me llevas. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por ver el vídeo.